¡Suscríbete al canal! Hay un importante movimiento de turistas ya en el inicio de la temporada, en esta primera quincena de enero. ¿Es un alivio por el sector? ¿Cómo ve el Ministerio de Turismo esta tendencia positiva por lo que estamos viendo para el turismo de nuestro país? Bueno, lo vemos con optimismo. Yo siempre digo con optimismo moderado. Pero si tengo que ser sincero, o sea, yo realmente hace un mes hubiéramos firmado esto, pero así, como una cosa excepcional. Y hoy se está dando como algo natural que, por ejemplo, las termas estén con el porcentaje de ocupación que recién señalaban los corresponsales en sus informes. Yo estoy en ese momento en la zona este del país, donde también notoriamente la ocupación ha sido altísima. En 31 nos encontraba una habitación prácticamente en ningún hotel de Maldonado. El Rocha tuvo una altísima ocupación. Colonia la está luchando muchísimo porque incluso allí trabaja la Asociación Turística de Colonia, que ha hecho un informe a través de una consultora, donde prueban que Colonia compite de igual a igual con muchos alianos argentinos. Y todo eso yo creo que es lo que está haciendo que esta temporada realmente sea así, como tú me preguntabas, un principio de reactivación de un sector que obviamente fue de los más golpeados. A propósito, mencionaba a Colonia, que es un destino preferido por los argentinos. Pero no solo quedarme en ese departamento, sino quiero preguntarle sobre el resto de las nacionalidades que están visitando nuestro país. ¿Hay una percepción, una tendencia desde dónde provienen los visitantes que han llegado? Sabemos que hay también masiva concurrencia interna de uruguayos que han preferido el destino Uruguay para estas vacaciones. Bueno, acá se dan dos cosas. La primera que se repite el factor de visitantes de los países que naturalmente no se eligen. Nosotros, si podíamos tener dudas con respecto a Argentina, ya no las hay. Los argentinos siempre son mayoritariamente nuestros visitantes. Después vienen brasileños y después se dividen entre diferentes nacionalidades. Pero en cuanto al turismo interno, hay que decir que se está repitiendo el mismo factor que se dio el año pasado. Recuerden que el turismo interno realmente compensó la falta de turistas extranjeros, que de hecho no los teníamos. Y ahora a los extranjeros se suma la repetición del turismo interno, que quiero aclarar que no es un hecho solamente impuntual del Uruguay. En general, la gente, en la medida que le tomó un poco de respeto a los viajes transnacionales, evidentemente que en muchos países se está dando el fenómeno que el turismo interno se incrementa. Sin perjuicio que para Uruguay siempre es bienvenido también la gente que quiera salir de fronteras a vacacionar. Hay muchos agentes de viajes que dependen de eso y por lo tanto también es bienvenido que quien quiera salir del país en condiciones sanitarias buenas lo haga y regrese de la misma forma. Remo, el estatus sanitario ha cambiado lamentablemente, pero no somos ajenos a lo que acontece a nivel mundial con esta variante Ómicron. ¿Existe la posibilidad de estar revisando algún tipo de protocolo sanitario para el sector turístico por esta nueva realidad o simplemente seguimos avanzando como veníamos? Bueno, miren, de alguna manera si se puede definir, por suerte esta ola de la variante Ómicron ha llegado con un cierto retraso en nuestro país. Por lo tanto, nos ha encontrado muy bien preparados. El ministro de Salud ha sido muy claro en el último Consejo de Ministros y prácticamente se anunció y se ha mantenido que no se iban a tomar medidas restrictivas. Obviamente esto tiene que seguir acompañado por la vacunación masiva y el anuncio que también se ha realizado en la jornada del día de hoy de las nuevas vacunas para los menores de edad, de la tercera dosis para los mayores de edad, aquellos que les faltará, será. Es un incentivo muy grande para continuar con tranquilidad, que hemos ido por el buen camino, que estamos en el ranking de los países que mejor ha manejado la pandemia y que en materia turística eso ha sido realmente una bendición, porque como les decía, la ocupación que se está dando nos está haciendo acordar a temporadas anteriores, ya de años pasados, ¿verdad? Y en este contexto, Remo, ¿cómo viene la vacunación a los turistas? Bueno, fluida ahora, obviamente como todo mecanismo que se instala, al principio se necesita mucha difusión. Bueno, ustedes vieron que la primera semana el Ministerio de Salud Pública tuvo que sacar un comunicado explicando a los turistas la metodología que tenían que inscribirse previamente y todo lo demás. Y una vez que la información llegó a todos, yo creo que ahora se va a estar dando en forma fluida. Siento el juicio que felizmente hay tanta cantidad de turistas que están y que quieren vacunarse, y obviamente que se producen colas, que son obviamente también soportadas, porque el premio que es justamente obtener esa tan preciada vacuna, yo creo que vale la pena. Por lo que mencionaba y lo que hemos visto, el movimiento entonces de turistas aquí en nuestro país durante esta primera parte del verano es muy buena, pero no siempre va de la mano con el nivel de gasto. ¿Qué percepción tienen ustedes en estos primeros días de cuánto gastan los turistas que ingresan a Uruguay? Bueno, en cuanto al turismo extranjero que viene a fin de año, convengamos que es de un nivel socioeconómico por lo menos medio alto, y en general con tendencia alto. Por lo tanto, hay gente que está acostumbrada a pensar en dólares, y en ese aspecto no tengo la menor duda que si bien puede haber de alguna manera una variante a la baja, no es significativa. Lo importante es que hay trabajo, lo importante es que la hotelería, que la gastronomía, que las agencias de viaje nuevamente están prácticamente con sus puertas abiertas, algunos de ellos permanecieron durante toda la pandemia con puertas abiertas, pero otros fueron sustentados, apoyados por el Estado, con seguros de empleo totales, con seguros de empleo parciales, que le permiten, le permitieron ahora, reabrir sus puertas, y prácticamente te diría que eso es fantástico, porque esta reactivación le viene muy bien, y obviamente las cifras también de desempleo que van cayendo, así lo dejo. Subsecretario, ya para finalizar y antes de despedirlos, ¿cuáles son las expectativas entonces del Ministerio, con este panorama que tenemos sobre la mesa, de cara a lo que resta de enero y febrero? La expectativa a partir de hoy es que vamos a tener picos altísimos los fines de semana, estamos justamente ante el advenimiento del 1 que ya empieza, y les diría que las reservas son al nivel del 31 de diciembre acá en el este, por lo menos. Vamos a ver, ya lo vimos también en las termas, vamos a ver cómo reacciona el resto de los departamentos, que estamos trabajando en eso permanentemente, con el Ministro Tava Reviera, con el Director Nacional Roque Gaudián, con el Director General Ignacio Curbelo, estamos cubriendo todos los espacios posibles para tener una presencia del Ministerio permanente, para dar tranquilidad a todos los operadores, y también para tratar a los turistas de la mejor manera. De eso se trata. Subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, muchas gracias por estos minutos con BTV Noticias, que pasen muy bien. Gracias a ustedes y un muy buen 2021. Igualmente.